Fue en enero de este año y pues para mí fue como un regalo, encima me pilló en navidades y fue el mejor regalo de Reyes, la verdad. Estaba con mi padre jugando a FIFA y me lo enviaron y yo no me lo creía, digo, no sé, estaba muy contenta. La verdad que muy contenta, no me lo esperaba, pero muy contenta también. Con las compañeras sí muy bien, me tratan muy bien. Me he sentido cómoda en el campo, los minutos que he jugado me he sentido cómoda. O sea, a mí me motiva mucho y las charlas que nos haré antes del partido me motivan mucho. Pues muy bien, con muchas ganas y con mucha ilusión de jugar el tercer partido e intentar ganarlo como nosotros íbamos. Gracias por ver el video.